...Horrero en Los Noticieristas. ¡Vosébando en vivo! María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte esta mañana. Lista con mucha información en el show de los espectáculos. Adelante. Hace algunos días les comentaba acerca de Chabelo, que regresa a las pantallas de televisión, pero en un formato de dibujos animados. Su hijo decía que su papá, a los 87 años, tiene algunos problemitas propios de su edad, problemas de salud. Y ayer fue el mismo Chabelo quien, a través de sus redes sociales, hizo una aparición para compartir un mensaje en el cual él dice, en respuesta a las publicaciones de hoy, cáncer, sí, superado, gracias a Dios y a los doctores. Fuera de peligro, esto publica en el comunicado, demente, sí, un poquito, desde chiquito. Zenil, pasado de los 15 años, también agregó en este comunicado, retirado, sí, después de 70 años ininterrumpidos, creo que merecido, contento de supervisar algunos nuevos proyectos, y con ganas de vivir una vida privada y tranquila. Agradecido, sí, eternamente, por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera. Y firma este comunicado, Javier López Chabelo. Bueno, pues aquí dejando claro, sí, él padeció esta enfermedad de cáncer, pero no tiene demencia senil, como se ha estado diciendo, ni Alzheimer, pero él está decidido a vivir su vida ya de una manera tranquila. Tiene 87 años y, como lo dijo, se lo merece. Los integrantes de BTS estuvieron el día de ayer en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en esta cita que ellos tenían programada para denunciar el racismo contra personas de origen asiático en Estados Unidos. Park Jimin, el más conocido como Jimin, dijo que el grupo está devastado por la reciente ola de delitos de odio contra personas de origen asiático. También otro miembro, Chuga, hizo un llamamiento a la tolerancia. No está mal ser diferente. Creo que la igualdad comienza cuando nos abrimos y aceptamos todas nuestras diferencias. Es lo que dijo en esta sala de prensa de la Casa Blanca, que estuvo abarrotada. Y también en la Casa Blanca elogieron mucho el trabajo y la trayectoria de BTS como embajadores de la juventud que difunden un mensaje de esperanza y un mensaje positivo en todo el mundo. Así que muy bien por los integrantes de BTS. Y pasando a otros temas, les cuento de don Ignacio López Tarso, que a sus 97 años se anunció el día de ayer que fue internado en un hospital de la Ciudad de México por algunos problemas de neumonía. Esperemos tenga una pronta recuperación. 97 años es sorprendente cómo se mantiene tan activo, tan sano y sobre todo con esa agilidad mental que es sorprendente. Esperemos que logre salir adelante porque sí, está en una edad avanzada y también en esta etapa ya cualquier enfermedad puede ser bastante grave. Les cuento de Grupo Firme que están de manteles largos con el estreno de un nuevo tema con la banda El Recodo. Aquí se unió la popularidad de Grupo Firme con la experiencia de El Recodo y este tema que se están promocionando, que se llama El Reemplazo. Ya sacaron el videoclip. Giovanni del Recodo con Edwin K. Son los protagonistas de este video que en un par de horas tuvo miles y miles de reproducciones. Sin duda se volvió viral. Pues muy bien que estén uniendo sus talentos. Hoy Johnny Depp y Amber Heard todavía está la duda. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el veredicto? El viernes los jurados, que son siete integrantes, estuvieron deliberando. No terminaron, eso dijeron, vamos a continuar el martes. Ayer estuvieron aproximadamente nueve horas y no se ponen de acuerdo. Todavía no llegan a un punto donde todos piensan lo mismo para decir este es el veredicto final y hoy se van a reunir nuevamente a las nueve de la mañana para ver en qué termina esta situación. Esperemos que hoy haya una respuesta porque en caso de no poder ponerse de acuerdo ellos como jurado se podría declarar nulo este juicio. Así que estaremos muy pendientes de esta situación donde el tema principal es la violencia doméstica que ha sido el principal conflicto entre esta pareja. Y este viernes 3 de junio, el Elixir de Amor con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y el Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa, este concierto que será adaptado para ser llevado a los campos agrícolas a fin de año. Esto con la finalidad de mostrar que la ópera no es elitista, que puede llegar a todos los sectores. Sí, sí, la verdad que es una maravilla que se muestre también este tipo de arte a las personas más necesitadas y les van a llevar un momento de esparcimiento. Así que los invitamos a que este viernes no se lo pierdan a las 8 de la noche en el Teatro Pablo de Villavicencio para que pasen un rato muy agradable. Por hoy estoy aquí en el Show de los Espectáculos. Que tengan excelente día. Regreso contigo, Luis Alberto. Muy pendientes, María Luisa. Muchas gracias.